Tu tatura sin hila al jean El video desapareció bastante, una disculpa, perdón Pero ya estoy de vuelta, más organizado y con más ideas para seguir en este canal Los extraño bastante Y vamos a comenzar esta temporada con los últimos bailes de TikTok Los más virales, los que a mí más me gustaron Y ahora levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Ok amigos, comencemos La primera que vamos a hacer es una que me gusta muchísimo y es la de Fiel Tu tatura sin hila al jean Comenzamos con derecha Señalo, señalo Brazo, brazo De fiel le di como una hundita hasta acá Y ahora brazo arriba, saca la cadera Y abajo, completa el círculo y saca la cadera Entonces es mano, mano, brazo, brazo, arriba con cadera Tu tatura sin hila al jean Lo que sigue, vamos a hacer con las manos en forma de lluvia por sobre la cara Y vas a dar un giro Con giro uno Con giro dos A las pompas, a las pompas Con rodilla y con hombro Con rodilla y con hombro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vas a hacer un puño que sale por el frente y llega hasta el otro hombro Lo regresas y hacia afuera Hacia mí y te tocas con el cuello la mano Y haces una hondita Y vas a hacer en el centro Cadera 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 Y vas a dar una palma hacia adelante Vas a ir hacia adelante con un paso a paso 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 Y vas a hacer con la mano en forma de puño hacia adelante Pum Pum Y vas a ir Mano derecha me peino Pum Mano izquierda me peino Pum Ambas manos señalan Y Ambas manos dicen que no Juu Manos y cadera a la derecha Manos y cadera a la izquierda Y en el centro vas a hacer Una honda grande con el torso hacia adelante Y sales Pum Un perreíto hacia el lado Como manejan una chispeta Vas a hacer Izquierda Derecha Cruzas manos a los hombros Abro Y por arriba de la cabeza Ahora vas a hacer Cadera Cadera Dices que no Y hacia el lado Con una mano perreíto Para terminar Vas a ir con las manos así como que no quieres nada Hacia atrás Un Dos Te limpias el hombro derecho Te limpias el hombro izquierdo Haces como una manita Como de sueño Y hacia adelante Y esto es libre El perrito que quieras Vamos a hablar con esta completita Cinco Seis Siete Ocho Tú estás dura Sin ir al gym Zapas Luis Butín Y un Dos Tres Cuatro Y cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos ahora con ajena Esta es súper sencilla Y estoy segurísima Que te la vas a aprender Súper fácil Vas a hacer esto con la rodilla Como enterrándote Aquí le das como el flow Pum Pum Y al tiempo vas a hacer Primero Cuello Luego me peino Luego duerme Y ahora un puño Ajena pero yo de ella me adueño Quiere que la cama tenga más un duelo Ahora vas a hacer hacia arriba Así como si fueran dos pececitos Encondrándose y saliéndose Uno Dos Hasta arriba Y vas a hacer un helicóptero Tres Cuatro Te vas a poner hacia este lado Y vas a hacer Paso 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 Slow Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una triple No no una modelo Vas a hacer Como si tomaras una foto Como si fuera una foto De Instagram Cuadradito Cambia el cuadradito Y un Perreito Y vas a hacer Hacia a mi Como que me limpia la cara Jup Jup Señalas Y Con los dedos como si fueran dos cuernitos A mi frente Y hacia atrás Y vas a coordinar la cabeza Con la cadera Y juntas acá Pum Acá Lo que sigue Vas a hacer Hacia el frente Como Hacia la cámara Jum Y vuelvo Vas a hacer Con la otra mano Me toco la ropa Me toco la ropa De este lado Vas a hacer Como si aventaras billetes 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 Hacia afuera Miras Y hacia a mi Un rulo Hacia adentro Lo que sigue Vas a reír A hacer ese rulo Entonces Haces Hacia afuera Jup Señales Enfrente Fum Vas a hacer Hacia a mi Como si tomaras Una bebida Y como si tomaras Una bebida Ahora Haces un Círculo Hacia adelante En realidad es un 8 8 Hacia adelante Y cuello Otra vez Para terminar solamente Te vas a poner las manos En la cabeza Y vas a hacer Cadera Derecha Cadera Izquierda Y ahora Sin cuello Pero como si te derritieras Y te agarras De acá Vamos ahora a hacerla Completa 5 6 7 8 Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Y vamos Y vamos con la última Esta es La mamá De la mamá De la mamá De la mamá La mamá De 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 la mamá Comienza señalando Enfrente Y señalando al lado Con izquierda Señala enfrente Señala al lado Con derecha Y ahora como que Una mano empuja A la otra Y cuando regresa Junta Para hacer un rulito Hacia atrás La mamá De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá Ahora vas a hacer La mano como en stop Y vas a pisar Con izquierda Derecha Izquierda Son cuatro veces Derecha Ahora la que tienes ahí Ya la tienes para Disparar hacia el lado Y disparar hacia el frente Cambias Disparar hacia el lado Y disparar hacia el frente Vas a hacer Abro Y junto Abro Y junto Mientras haces un ocho Con los brazos Y Un Dos Tres Cuatro Y ya te quedas abajo Para hacer cadera derecha Cadera izquierda Cadera derecha Y cadera izquierda Recuerda que para que se vea Esto es súper grande Tienes que llevar el torso Como hacia adelante Y aquí ya se va a ver Y aquí ya se va a ver Y eso se termina bien fácil Solo vas a hacer con la mano hacia arriba Este golpe Y vamos a aventar la salva Uno Dos Tres Cuatro Y te quedas Cinco Seis Siete Ocho Y repites lo mismo Una vez más Manos 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 Puños 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 Esto tienes que poner el pie Como En esta posición Y aquí va a ser mucho más fácil De golpear Pum 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 Vamos con toda esta completito Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y una más Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Un Dos Tres 4, 5, 6, 7, 8 Y bueno amigos eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Y si fue así no te olvides dejar tu manita arriba Y compartirlo con todos tus amigos Si te ayudé con este tutorial sube tu video Y etiquétame para que yo pueda verlo Y lo ponga al final de mi próximo video Y siga bailando porque en mi canal tengo muchísimos más videos De clases, tutoriales Para que sigas, sigas, sigas entrenando Oigan y voy a estar súper atento a todas las ideas Que quieran darme Si quieren alguna clase en especial Un tutorial en especial O algún video de otro estilo O lo que quieran ver en el canal Déjenlo debajo en los comentarios Porque lo voy a estar leyendo muchísimo Y quiero darles gusto No se olviden seguirme en todas mis redes sociales Y si van a mi última foto de Instagram Y comentar que vienes de este video Voy a pasar por tu cuenta y te lleno de likes Y bueno amigos eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero muchísimo Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!